mi respeto para usted es de la creadora de este bonito pantalón está hermoso es que la norma dijo póngamelo a mí dijo para la primera chica que tenemos cada sapo hay chicle y chicle si lo tenía la paria pero te lo puse ya tenemos varias varias semanas de no grabar serie a para valer ya pero no vimos cuando se lo dio vaya esta bonita la opción se la lleva el primer hombre cuando le vibra la de una bocina con bastante vaya agendas de esto se la lleva el primer hombre que le de una cara de y si no se la quiere no se la quiere no se la quiere ah vaya 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 envidioso lamento decirle que este reto no lo ganó nadie porque no era esta dice así que lo siento mucho no ganó nadie 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 vamos a continuar nos separamos lo hacemos uno solo vamos a poner un poquito difícil pero no tan difícil porque también está fácil es para el primer hombre que tenga el valor la voluntad póngase todo en fila por favor de ya para acá si me venga hay que pensar está bonito mire y va completo va completo vale dale 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 para el primer hombre que tenga el valor, las agallas, la listeza, la ligereza, la habilidad, la agilidad de venir acá primero, no, no es venir acá primero, el que venga más untada la cara y si es posible también la cabeza de, chisteis, ¿sabes dónde está la cacavaca? va, entonces ya todos saben dónde está la cacavaca, entonces el primer hombre que venga hasta acá con la cara y si es posible también la cabeza porque cuenta si vienen también con la cabeza de, si quieren quitar la camisa la pueden quitar vaya, si quieren quitar la camisa yo les recomiendo quítensela, de verdad lo recomiendo si que no, están arruinados todos vaya ok vaya vaya para el primer hombre yo les recomiendo, si van a entrar al reto, les recomiendo que se quite una camisa julio, ya panza, ya te necesito, lo sabemos papá que te va al garriata vergüenza, le dan a pena vaya vaya ajá, para que no hay pena, ¿verdad? ¿verdad? ah así va, es cierto, es cierto vaya, para el primer hombre que, pero hagan la línea pues que ya estaban adelantándose para el primer hombre que venga hasta acá con la cara y la cabeza más juntada de aceite quemado, de máquina si sale, pero cuesta con cine no lo voy a votar, 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 no están locos vaya, vamos a ver va, espérenme, espérenme no, 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 salgan de aquí, salgan de aquí ay, no te la botees ahí en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra en la tierra, en la tierra le dan a dios si la ayuda pero no le sale de todo de esta manera así que andaba para afuera no está chorro de papel de papel de papel y ahora hay chorro fuera así como el diablo el negrito se pasó me escurría ahí no está el barrio yo pensé que lo mismo porque así le hacía y dije yo se va a zambutir para que vean como es de loco y de jabón de trastes creo que pasa ayuda pero ni le pegas el aboy y lo mismo viene cuando llegue donde los hijos de la cita no va a llegar a donde están ahí está vengan por el champanito hay que lindura todavía hay amor ahí no me digas que todavía todavía amiga ya supéralo ya que ya baldo viste eso viste lo que yo vi baldo con julio la joana con julio te está traicionando ya lo está aceptando entonces si hay algo ahí ¿qué pasó? hijo bello hermoso este zapato es un poderoso el desgraciado del diablo ya no tenemos batería así que tenemos que apurarnos mire cama lo bueno es que por si cualquiera se ofrece más noche de lubricado vaya chicos siete vaya ¿quién no ha ganado nada? yo ¿quién más? no ha ganado nada ¿qué raro ganado? vos sí ¿cuántas cosas le quedaron a ustedes? solo una una ok para la primera chica que se la quita Henry hay Henry despertada papá hay después el sapo pues vaya se lo dejé porque tronó al seco